Quisiera alabarte, Padre mío, gracias por tanto amor. Gracias por recogerme en tu camino, por las ayudas que me brindas a seguir. Siento que me cubre con tu abrigo y me lleva de la mano como a un niño. Mi corazón te lo agradece tanto, tanto, gracias por todo tu amor. Gracias, gracias por tanto amor. Gracias por la luz. Gracias por la luz de todos los días. Gracias por el pedazo de paz. Gracias por las bendiciones, Padre mío, que siempre está conmigo. Gracias a ti. Gracias por la luz. Gracias por la luz. Gracias por tanto amor. Señor, me doy gracias por esta dulce melodía. Gracias por la luz. 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 Tu amor, gracias, gracias por tanto amor Gracias por ver el video